¿Dije ayer los pasos o no? No, yo creo que sí. Uno. Buscar el verbo. Algoritmo para analizar una oración. Bien, buscar el verbo. Una vez que he buscado el verbo, identificar el sujeto. Porque para identificar el sujeto lo que hay que hacer es cambiar el número del verbo. Una vez que está a identificar sujeto, está a identificar sintagma verbal. Y entonces separo el sintagma verbal en sintagmas. Y luego identificar la función de cada sintagma siguiendo la lista de funciones. No como lo hacéis hecho hasta ahora, pues la gente se equivoca porque lo hace mal. Es decir, el procedimiento está mal, sale mal. ¿Por qué? Porque nos dejamos cosas fuera. ¿Por qué nos dejamos cosas fuera? Porque no miramos todos los complementos que hay. El sujeto ya está encontrado. Puede haber atributo, complemento directo, complemento indirecto, complemento sustancial, de lugar, tiempo, modo, causa, finalidad, afirmación, negación, compañía, cantidad y alguno más. Bueno, complemento del régimen, complemento predicativo, complemento del nombre, complemento del adjetivo, complemento del adjetivo, complemento del adjetivo. Entonces el problema es que no se buscan. No se buscan, simplemente se mira, ve y lo primero que me suene eso es, no. Aquí mirando, tiene de esto, tiene de esto, tiene de esto, tiene de esto, tiene de esto. Es mucho más fácil porque cuando tú te centras en esto, buscas esto. Y si no lo ves, no lo pones. Si lo ves, lo encuentras. Por ejemplo, separar sintagmas verbales en sintagmas. Una frase tan simple como esta, se aglomeraba el populacho. En la ribera del océano. Entonces, ¿cuál es el verbo? Aglomeraba. ¿Cómo encuentro el sujeto? Otro fallo es ponerlo primero que se me ocurra. Si digo desaglomeraba y pongo se aglomeraban, se aglomeraban los populachos. Pues esto que cambia con el verbo es el sujeto. Otra manera de encontrarlo es fallida. Sintagmas verbal, predicado verbal porque no tiene verbo ser, estar o parecer. Se aglomeraba. Todo esto es el verbo. Y ahora, complemento que tiene, no. ¿Es directo? ¿Es atributo? No, porque no tiene verbo ser, estar o parecer. ¿Es directo? No, porque no lo puedo sustituir por lo. ¿Es indirecto? No, porque no lo puedo sustituir por le. ¿Es de lugar? Sí. Tama preposicional, complemento de sustancia de lugar. ¿Qué tiene dentro? Sintama preposicional, complemento del nombre. ¿Qué tiene al lado? ¿Cuál es el problema ahí? Único problema es no seguir esto. Al pie de la letra y no saberse esto. Todo eso, todos los complementos, ¿cómo se reconocen? Saberlo muy bien. Hay que tener las herramientas antes de ponerse a hacer cualquier cosa. ¿Vale? Otra. Cuando me digáis borro. Cuando me digáis borro. El C. Es que hay verbos que llevan pronominal. Son pronominales. Se aglomera, siempre se aglomera algo. Siempre lleva el C. No es nada, además forma parte del verbo. No hay que poner nada más. No es ni directo, ni indirecto, ni nada. Es así la oración. El puesto está en un cachondo. A tus padres los veo. Bastante cansados. De tu falta de constancia en el trabajo. ¿Vale? Verbo. Veo. Sujeto, omitido. Yo. Todo el resto sería sintasma verbal, predicado verbal. Lo pongo aquí para que no moleste. Y ahora lo que he dicho. Los separo en sintasma. Tus padres, sintasma preposicional. Los es un pronombre, sintasma nominal. Veo el verbo. Bastante cansado, sintasma adjetival. Ya os expliqué... Lo que era un sintasma complemento del adjetivo, ¿no? Hay adjetivos que tienen cosas al lado, como este. Estoy cansado de eso. Pues todo esto forma parte de este sintasma adjetival. Y es un complemento. Un sintasma preposicional. Complemento del adjetivo. ¿Vale? Ya he encontrado la función que era. Pero es que dentro tiene más. De constancia. En el trabajo. Sintasma preposicional. Complemento del nombre. Falta. Y luego, constancia en el trabajo. Sintasma preposicional. Complemento del nombre. Alguno me dirá. ¿Y en el trabajo por qué no es complemento de circunstancias del lugar? Porque si tú quitas los demás, no tiene sentido y no quiere decir lo mismo. A tus padres los veo bastante cansados en el trabajo. No. Del trabajo se refiere aquí a la constancia. Entonces es un complemento de este nombre. Es uno dentro de otro dentro de otro. Atributos no. ¿Complemento directo? Los. ¿Complemento directo a tus padres? Yo los veo. Yo veo a tus padres bastante cansados. Indirecto no. Circunstancia no. De régimen no. Tiene posición. Predicativo. ¿Por qué? Porque si fueran veo a tus madres serían cansadas. Entonces hay que tener eso muy rápido. Para hacerla rápida. Luego tiene a tres años una oración.